El Águar de Sousar no pudo sumar su tercera victoria consecutiva y cayó derrotado en el pazo ante un Burgos, que demostró por qué es uno de los candidatos al ascenso directo a la Liga ACB. El equipo urenzano mostró una buena imagen y compitió durante 32 minutos, pero acabó viniendo ese abajo ante un Burgos extraordinario en defensa y con solvencia en ataque, pese a tener problemas físicos con algunos de sus jugadores. Al final, 55 a 75. Con esta derrota, el COP se queda a dos victorias del Huesca y a tres del grupo, que forman Alcázar, Tarragona y Palencia. El próximo viernes los urenzanos visitarán la complicada cancha de Girona. Club Deportivo Urense puso algo de azúcar a una semana agria y se reconcilió con su afición goleando a un Bergantinos, que tiene pie y medio en preferente y que acumula ya 16 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Jordan adelantó a los urenzanos en el minuto 35 y Quintairo se amplió la renta a los cinco minutos de la segunda mitad. El resto del partido sobró y solo sirvió para que de nuevo Jordan y Jorge Fernández redondearan el 4-0 definitivo. El urense se mantiene en la tercera posición a nueve puntos del líder Cerceda y con cuatro de renta sobre el quinto clasificado. El sábado el urense visitará la Londras. El pabellón de los remedios acogió la cuarta edición de la Copa Galicia de Gimnasia Acrobática, que contó con la presencia de casi 300 deportistas de Galicia, Andalucía, Valencia y Portugal. Fueron dos jornadas en las que los aficionados urenzanos pudieron disfrutar con un deporte poco conocido, pero que tiene en la provincia un buen vivero, con figuras ya reconocibles en el panorama mundial, como Carlos Trigo, Daniel Pérez o Jael Campelo. Un deporte a tener en cuenta y que nunca defrauda al espectador por su espectacularidad. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año.